Mi gente linda, ¿de cuánto vamos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¡Qué susto! Me hizo asustar, claro. Me hizo canto, me hizo canto. ¿Cómo estás, Patito? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Mi Patín, ¿cómo va? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos. Donde quiera que estén, bienvenidas, bienvenidos. Me siento Selena con mi micrófono. Selena, igualita. Y a pompor, bonita se le ve. Sí. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas en cualquier parte del mundo que nos sintonicen, que nos estén viendo este programa. Bienvenidos. Hoy vamos a pronosticar de una forma espectacular porque se viene también otra fecha de las eliminatorias y vamos a tener todo eso. Así que, bienvenidos a través de tu cancha, tv y tucancha.es. Tu cancha, véanos por tu cancha, pronostique por ECOBED. Y un tema, y un tema, ¿no? Bueno, feitos pero educaditos. El Pato Granja les saluda, les decimos hola, 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 porque si no, claro, después es... ¿Quién será? ¿Y ese que acierta quién es? ¿Quién es el de ECOBED? Yo soy Pato Granja. Yo soy Pato Granja. Ah, claro. Saluda. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Yo, en cambio, sí soy bonita y educadita. Y educadita. Educadita. Y pegadita. Bien, yo soy Romy, alias La Rorro. Rorro. La chula. Bienvenidos. Empezamos esta humilde programación. Mi gente, estamos de regreso. Bien, un aplauso, un aplauso, tremendo sacrificio que se hace en exteriores. Espectacular, solo pasan de falla, de fiesta, pronosticando con premios y todo. Bien, está linda, lindo, lindo. Mi gente, linda, ¿qué tal si entramos en materia? Hágale. A ver. Se viene un partidazo, un partido intenso, un partido interesante, importante. Ecuador-Colombia. Acaba, pues, el peor. Muy bien. Complicado. El tema está complicado, Patito, Romy. Yo pronostico al empate. Yo, la verdad, vengo de amarillo, pero mi amarillo es otro amarillo. ¿Sabe qué creo yo? Los números dicen... Es que le gusta el café, pues, le gusta el café. Que esta vez, Colombia. Cafetero. Yo soy cafetero. Cafetero. Yo le voy al empate. Pero no importa, pero igual me voy a poner la de mi selección. Pero hay que ser realista. Sí se puede, mi gente linda. Sí se puede. Sí se puede. Hay que ser realista. Yo voy, obviamente, porque gana la tri. Va a ganar Ecuador. Gente, nuestra selección ilusiona. Por favor, ¿cómo van a decir acá que Colombia, que el empate? ¿Qué pasa? Porque no tiene nada que ver lo que pronosticamos con el corazón. Con la realidad. Sí, es verdad. El tema es complicado. Fírmelo. Gana Ecuador. Tenemos tremenda selección. ¿Qué les pareció la lista de convocados? Está buena. Está interesante. Sumó tres más. Llevo a... Que era lo que pedíamos. Fue la sorpresa. Hay dos, dos o tres que faltan. John Llevoa, ecuatoriano, alemán de 23 años. La sorpresa para esta lista. Sí. Sorpresa. Sorpresa. Por eso, al empate. Gonzalito Plata. Gonzalo 1. ¿Qué pasó, mijito? Esa es una de las sorpresas que quedó fuera. También. Es sorpresa y este muchacho, el nuevo, ojalá que juegue. Este muchacho le va a dar el empate a Ecuador. El empate. El triunfo. ¿Saben qué crees? El triunfo. Además, por el color de camiseta con el que va a venir Colombia, me acuerdo del 96. Del Tino Asprilla, cuando casi le saca la cabeza a Carlos Luis Morales. Claro. Sí, sí, es verdad. Esa. Esa me acuerdo. Esa es la escena y creo que en esta es más útil los tres puntos a Colombia y creo que se los lleva. Ojo que vienen jugando de la altura, ¿no? Ojo que vienen jugando de la altura, a la altura, pero les va a afectar también a los ecuatorianos. Mi gente linda, aquí pronostiquen, ecuavet, que gana la tri. Sí, sí, puede. Acá pronóstica. Sí, sí, puede. En este espacio aquí dice ecuavet. Es otro amarillo. ¿Cuáles son las sesiones de Dambiano? ¿Qué canto de la tri? Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. El empate. Con el dolor de la alma, mi selección, pero no nos fica el empate. ¿Qué les parece si vamos ahora a Uruguay, Brasil? Este es otro tipo de amarillo. Mire. Otro tipo de amarillo. He venido preparado. Me parece que... Para no ponerse camisetas. Dígame, no, eso es algo corto. Claro, por si acaso lo pide, ya me mande y me bote. Yo creo que Valverde la va a romper. Se le va a acabar el invicto. Ojalá no se va. A Brasil. No, yo creo que este... Vaya a Uruguay. No, no, no. Yo voy por el empate. Esta vez yo voy por el empate, mi corazón está dividido. Dividido. Además, ¿sabes qué creo yo? Dividido. ¿Sabes qué creo yo? Que además se va a meter en ese club de los que tienen más de 80 goles. Sí, pero igual, o sea, sí, sí, sí puede ser. Brasil. Pero estoy de amarillo. Sí, sí, sí. Pero siempre. Espistada, póngale cero. Estás en lo correcto. ¿Qué pasa? No sé dónde colgarme. Vayan a Brasil. Digo, vayan a Uruguay. Vayan a Uruguay. Vayan a Uruguay. Exactamente. ¿Qué es Uruguay? ¿Qué es lo que digo? Oigan. Confía en mí, por favor. Oigan, yo quiero saber qué pasó, porque ¿de dónde sacan tantas camisetas? Va a ser dos goles de Uruguay. ¿De dónde sacan tantas camisetas? En el video. Aquí me asaltaron. Es de algún padre irresponsable que le diera a su hijo todo lo que pedía. Entonces, aquí en tu cancha tenemos todo. Aquí en tu cancha tenemos todo. Y como cuánto vamos, bueno, triunfo con gol de Neymar. ¿Cuánto vamos? Vamos por el empate, mi gente. Uruguay. Brasil viene de pasar contra Colombia y Uruguay pierde. Hace tiempos que no pierde Uruguay con Brasil. ¿Seguro? Hace tiempos que no pierde Uruguay con Brasil. Pero no lo siga Uruguay. No, no, por eso mismo. Acuérdese, acuérdese de hace una semana. Aquí le dije que el Arsenal, después de no haber ganado, desde hace 11 años iba a ganar. Acá Brasil. ¿Va a venir? A ver, la gente. Ay, me encantaría saber qué es lo que usted piensa. Por favor, coméntenos aquí en sus redes sociales. ¿En cuánto vamos? Si está equivocado Romy, si está equivocado El Pato. Coméntenos, por favor, qué es importante para nosotros saber. Ingrese a Link. Ingrese a Link. Pero no se olviden un tema. Mejor hagamos una combinada. ¿Combinada? ¿Con quién? Con el señor VIP. Claro, con el señor VIP. Ya vamos a ir a eso, porque no se olviden que pueden ser. Empata, empata. ¿Cuál era el empate? Uruguay, ahora sí, le empata. Gana Ecuador. Uruguay. Y vamos por el siguiente partido, ¿qué les parece? Sí, sí, el Perú. Perú-Argentina. Yo sí vengo con una sorpresa. Ay, no me dicen. Yo soy Tor, Verás. Perú. Verás, yo soy Tor. Dice que me llenaba. Yo voy a devolver esto para que me manden la de Paolo, pero no. ¿Saben qué? Voy a subir. Este es el típico. Gana Perú. Este es el típico partido además con el que va cerrando los juegos y creo que nos viene bien un empate. Nos viene bien un empate. No, no, no. Una cosa es que nos favorezca a nosotros del empate, pero va a ganar Argentina. No, 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 no. Argentina. Históricamente, Perú ha ganado cinco veces a Argentina. La que viene va a ser la sexta. Así que usted quédese conmigo. No, no, no. Lo mismo le va a pasar con él. Tenemos a Paolo Guerrero, goleador. Paolo Guerrero. Por favor. Acuérdese, acuérdese de lo que le digo. Este es un empate clavado. Argentina. Anda para allá. Anda para allá. Sí, Messi en una pierna. Argentina. Empachado de puntos. Este es el partido donde no ha ganado. Gianluca, la padula. Exacto. Ya se sacó la máscara de la padula. También viene con todo. Ya se sacó la máscara. Gianluca, la padula. Para bañarse. Y Paolo Guerrero. Ahí están los dos goles con los que gana la selección. Entre todos esos no le ganan a Messi. Pero si es que jugase Messi. No, pues iba a jugar. Él ya jugó el segundo tiempo en el Inter. O sea, no está jugando como campeones del mundo. ¿Qué pasa ahí? Está jugando como campeón del mundo. Con el equipo número uno del mundo. Por favor. Pero por eso mismo. ¿Para qué los extremos? ¿Cuánto vamos? Esto es empate. Miren la combinada. No se olviden. 14 eventos pueden sumar ahí. Pero acá ya les damos el tip de tres. Colombia, Brasil, empate. Ahí está. Chicos, ¿pero qué les parece si damos paso a nuestra querida? 3-0. Pali, Pali. Pali. Vamos por más premios. Pali. Por más premios. Dale, Pali. Vamos a ver que nos lleguen. Todos ustedes. Pero nos siguen ecuavet. Veamos por tu cancha. Gracias, chicos. Aquí estamos viviendo la fiebre del fútbol. Vamos a ver el partido Ecuador-Bolivia que vamos a clasificar para el mundial. Es un partido también muy chaval e entretenido en donde nos abrieron las puertas Fridays. Síganme. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Jonathan. Jonathan, ¿tu pronóstico para el partido Ecuador-Colombia? 3-1. ¿3-1 con goles de quién? Echner Valencia, Moisés Caicedo y Kendri Páez. ¿Cuánto vamos? Chicos, les interrumpo. Ok, entonces vamos a pronosticar para el próximo partido. Ok, ¿cuánto vamos a que Ecuador mete 1-0? ¿Qué dices tú? Yo digo que por las cifras que me dio el Pato, sí ganamos nosotros con Ecuador. ¿Eres fan del Pato? Sí, soy fan del Pato. ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? Por sus estadísticas que siempre me han dado buenos frutos en las apuestas. Vamos Pato, por algo somos socios, gol, ¿no? Claro que sí. Gracias. No, no, yo creo que cuánto vamos a que Romy acierta mucho mejor que Pato. ¿Cuál es tu pronóstico para el partido? Yo creo que vamos a ganar 2-1. ¿2-1 con goles de quién? Con goles de Enner y de Moisés. Corto. Mejor es Juanca. Juanca tiene los mejores pronósticos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡Qué pasó! Cada vez que entra Romy me sorprende, me asusta, pero me gusta. Intimida, amigo. Intimida. Intimida. ¡Ah, lo fuerte! Como le fue bien la última semana. ¡Obvio! A mí también me fue bien. Qué bueno que traiga colación eso. A mí también me fue bien. Porque me fue excelente. ¡Excelente! ¡Hoy! ¡Excelente, excelente, excelente! Hay señales. Hoy hay señales. Metámonos en la Eurocopa, ¿les parece? Estamos de acuerdo. Bélgica, Suecia. Bélgica, Suecia. Mire, una vez más. Amarillo. Amarillo. Qué maravilla. Yo no sé, esa parece la bolsita de Doraemon. Me sacan todas las camisetas de ahí. ¡Por Dios! Quien quiera auspiciar camisetas, estamos encantados de la vida que lo hagan. No hay problema. Traigan nomás. ¡Qué linda camiseta, caramba! ¿Sí sabes de quién es esta, no? Ve, huele a... A Lukaku. No, huele a Lukaku. ¡Uf! ¡Es Lukaku, es Romero! ¡Es Lukaku! Interesante dato. Lukaku, o sea que... Perturbador. Pronostica Lukaku. ¡Vaya gato perturbador! No, no. Pero mire, yo estoy otra vez de amarillo. ¿Por qué? ¡Ahorrativo. Porque Suecia va a ganar el partido. Yo pecho que el Pato es de los que se bañan una vez a la semana. Pero obvio, pues si me pongo de amarillo. Flojo está Suecia. ¿Ah? Este, Bélgica está uno. Pero por eso mismo. Y Suecia está tercero. Por eso mismo. Tú que llevas bien las estadísticas, por favor, Pato, no le mientas a la gente. Pero no miento, mire. No le mientas a la gente, por favor. Escuchen. Te estoy bien. ¡Veme a los ojos! Pero veo las cámaras, te veo los ojos. 16 puntos tiene Bélgica. Ya está clasificado al próximo Mundial. Punto se acabó. Ya está clasificado. Pero es que es Neurocopa, no importa el siguiente Mundial. El tema es que ya está. Ya está. Entonces no lo necesita. No tiene hambre. ¿Quién tiene hambre? Suecia, que perdió con Auta. ¿Por eso? ¿Quién va a ganar? ¿Por eso? ¿Quién va a ganar? Si usted tiene hambre, pronostique y gane con Ecoabet. Eco, Eco, Ecoabet. Pasión vale oro. A través de tucancha.es. Sí, en Facebook nos pueden dejar sus comentarios aquí también, por favor. No se olviden. Pronostique en Ecoabet. ¿Cuánto vamos? Míranos en tu cancha. Pronostique en Ecoabet. En serio, lo que tindes todo el micrófono. Nunca más. Bosnia-Portugal es el siguiente. Qué barbaridad. Bosnia-Portugal es el siguiente. ¡Esa es su partida! Oye, pero aguanta. Yo todavía no he dicho cuánto va. ¿Qué deseo? ¿Cómo se nota? Ya no habrá dicho todavía. Yo no dije. Pero sí es la que más ha hablado. ¿Ah, cierto? No me dejaron ni hablar ahí. Derecho constitucional. Yo, Lukaku. ¿Belgica? ¿Pato? Mi gente, gane conmigo. Métale al empate. Empate. Está bien. Ya solo eso quería decir. Gracias. Bosnia. Bosnia-Portugal. Solo eso. Bosnia-Portugal, por favor. No. No me digan que tienen a Bosnia. No sé qué es eso. No, no, no. Bosnia, dame una vez. No, sí. Usted sí. Ah, caramba, ve. Fue el mejor del mundo. El mejor. El mejor. Ronualdo dice, ve. Ronualdo. Es que es la chimba, es la chimba. Ronualdo dice. Romualdo dice esta. Pero no, no. Este, Bosnia. ¿Pero más tarde en qué, pues? A ver, a ver, a ver. Eso es como un examen. Voy a Bosnia. Justifique su respuesta. Le mandan el problema. Cinco, profesor. Porque copió de alguna. No, no, no. Bosnia. Bosnia. No, ese. ¿En qué parte del mapa está Bosnia? No, no, no. No existe. No existe, Ronualdo. En Bosnia fue uno de los mejores jugadores del mundo. Se llama Edin Seco. Edin Seco. Portugal dio un aplastante resultado de 9-0 a Luxemburgo. No sueles más que suficientes para que vaya a Portugal. Pero Romia a Luxemburgo acaba de limitarse. No, mismo que Bosnia. Por lo menos Luxemburgo la gente sabe que existe. No, no, no. Este es el único partido de empate. Oye, no lo eches de mí, no a Bosnia. Dígame, a ver, a ver, a ver. ¿Quién me fue con mi? A ver, a ver, a ver. Dígame un dato curioso de Bosnia, a ver. Juega el mejor jugador, uno de los mejores jugadores del mundo, que es Edin Seco. Es verdad. Y mira a Dempijanic. Y mira a Dempijanic. Permíteme. Y justo van a ser los del empate. Doctor. Justo son la mancuerna del empate. Pensé que me iba a llevar mal. Hizo la torre. No mientas. Mi gente, pronostique que gana Portugal. No, no. Esto me va a dar el batacazo. Esto es el partido del empate, muchachos. Justo la mancuerna. Piani, Checo. Empate. Después devuelve Cristiano. ¡Oh, devuelve! Oye, cuidado. Cuidado la polla. Cuidado la polla. Entonces, Patito. Empate. 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 Romy. Empate, por favor. ¿Cuánto vamos, mi gente? Portugal. Oye, gente gana Portugal. O sea, tiene uno de los mejores del mundo. Ese sí es del mejor mundo. Tres, siete, mi gente. A mis amigos de Bosnia, pronostiquen en Juávez. Que nos ven en Bosnia. A mis amigos de Bosnia, que nos ven. Allá son las no sé qué horas eran. Pero pronostica en Bosnia. No se olviden de hacerse socio gol. ¿De qué? Como tú. Ya nos va a presumir el pato que socio gol. No es por presumir, sino que. Una y veintisiete de la mañana. Sí. Una y veintisiete de la mañana en Bosnia. Una y veintisiete. O sea que esto es siete horas más. Ni Edwin Checo. Bosnia. Pronostiquen en Juávez. Gana tu equipo. Mis amigos de Bosnia. Gente de Bosnia, actívense. Y lo dice un ecuatoriano vestido de luján. Imagínense usted. No, no. No importa. No, no. Tiene nombres. Inglaterra, Italia. Lindo partido. Un duelo importante para ambas selecciones. Partido. Tremendo partido. Me gusta. Inglaterra, los creadores del fútbol. Italia, tres veces campeón del mundo. Me gusta, me gusta ese partido, la verdad. Empate. Mis amigos de Italia, empate. Todo lindo, todo hermoso, pero empate. ¿Cómo es eso? Empate. Es un bonito partido. A pesar de que Italia no estuvo en el último mundial, pero tiene buen equipo. Inglaterra. Italia domina. Inglaterra llegó hasta los cuartos de final, ¿puede ser? Del mundial, empate. Con esto. Sangre nueva. Termine su combinada conmigo. Vaya por Italia. La verdad, yo siempre les digo en estos últimos partidos, haganlo como yo, como el Real Madrid la otra semana, como les dije con todo, como les dije conmigo. Acá, hay que ir a lo seguro, hay que ir a Inglaterra. Este es el partido para cerrar su combinada ganando. Inglaterra lo va a hacer, Inglaterra va a ganar. Oye, mi Dalas, respeta. Respeta mis Dalas. A ver. Mi gente. Por ahí me dieron el dato de que Italia tiene un nuevo técnico. ¿Por eso va el empate? No. Luciano. Pavarotti. Espaletti. Espagueti. Luciano Espagueti. Espaletti. Ah, Espaletti. Nueva era. Respeta. Sangre nueva. Oxigenación. A Italia. Pero. Italia gana. Correcto. Con oxigenación en la banca, pero después en la cancha de estos partidos. Yo creo que vamos al empate. Paddle. No, no, no. Harry Kane. Dedícate al pádel. Claro, al empate. Al empate pronostica. Con el jueves, por favor, al empate. Yo sé lo que les digo. ¿Cuánto vamos? Vamos al empate. ¿Cuánto vamos? Es más, ¿saben qué? Van a quedar dos goles. Me tengo que ir. No, van a quedar dos goles. Van a haber más de dos goles. Eso es claro. Pero lo va a ganar Inglaterra. No, dos goles. No, yo ya dije mi combinada completa. O sea, cuando uno habla seguro de lo que dice, no necesito tanta justificación acá que se quiere. A propósito, vamos con Uniburo también. Me caen bien los del culibur. Y es tan cerca. Míjense linda, no se vayan, porque tenemos una sorpresota, un show. Sí, señor. Un show. Vamos a empezar bailando. Te, 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 te. Ah. Acá preparamos una coreografía para usted. Vamos con muchachos. Que nos ve. En cualquier parte del mundo. Cualquier cosita. O sea, disculparán nomás, ¿no? En Bosnia, que llegamos otra vez. De tu cancha. Disculparán nomás cualquier cosita del próximo bloque. Bueno, estoy que en eco, a ver. Ya. Verán que les estoy anticipando. Disculparán nomás cualquier. El cosita. Ya. Listo. Vamos a una pausita y regresamos enseguida. Yo no me disculpo. Adiós. No se me de quién es el gol. The win. Ecuador a celebrar. Ecuador a celebrar. Ecuador a celebrar. Deja que tu pasión siga creciendo. Y celebra en la plataforma de pronósticos del Ecuador. Ven y siente la pasión de los pronósticos deportivos. Diviértete y gana con los mejores juegos. Cuadre, 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 cuadre. Tu pasión vale hoy. Mi gente, acá estamos de fiesta, de fiesta, de fiesta, de fiesta. Porque es un programa especial. Este no es un programa cualquiera, chicos. Es casi cualquiera. Estamos festejando porque han ganado harto billete. Gracias a Escuaver. Estuvo con nosotros. Vamos a aplaudirles. Ahora, vamos a festejar mucho a ustedes. Con una fiestita. Con una fiestita. Y también queremos agradecerles porque, mi gente, ya estamos un mes de Cuanto Amor. Qué lindo. Un aplauso, por favor. Sus comentarios. Este va a haber... Un mes de este Kioirán. Oye, va a haber, atención, va a haber un WhatsApp. Un número que va a aparecer acá, donde van a interactuar ustedes con nosotros. Y son bienvenidos. Así que, ¡vámonos de fiesta! Me gustaría que escriban. Me gustaría que ustedes, con ustedes, con ustedes, con los nombres, con los citarios, con los ganadores, con los que pasó aquí, con los que están aquí. Y todo, y todo, y todo. Y no se olviden. En cualquier parte del mundo donde estén. ¿Cómo se ven sus videos también? Están en Bosnia. También. Más de mal, de mal. Lo vamos a pasar bonito y estamos festejando que han ganado, en serio. Harta, harta platita. Y quienes también han perdido, obviamente, como en todo juego, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que se hayan divertido. Esa es la idea. Claro. Acompañarlos, guiarlos. Que nosotros tenemos una sorpresota. Tenemos visitas. ¡Tenemos visitas! ¡Tenemos visitantes! ¡Los que han ganado harta las veces! Bienvenido. Hola, hola. Bienvenido. Te presento una manguita de saquisilí. Muchachos, una amiguita de saquisilí. Bienvenidos. ¿Apostaron, ganaron, ganaron mis hechitos, no? Ganaron mis hechitos, no. ¡Habla pelado! ¡Habla pelado! Ustedes van a preguntar quiénes son. Nuevo, ahora son parte de Cuánto Vamos. Los chicos nos explicaron con nosotros y nos insiguieron para que sean parte de este programa especial. Y obviamente lo hicimos realidad, mi gente. ¡Vale! Un aplauso para ustedes. Vamos, vamos, vamos a hacer esto como tipo a todo dar. A ver, presentes. Y a ustedes, cuéntenme. ¿Pronosticó cuánto, a quién, cómo, cuándo, qué ganó? Ya ve, mi gente. Ya ve, si usted me hace caso a mí. Muy bien, Juan Francisco. Muy bien. ¿Acá? Unito. No, unito. A ver, acá. Yo me llamo Ian y le pronostique a Liga. No soy hincha, pero ahí le fuimos. Todo por Liga. ¡Salen! ¿A quién le hiciste caso? Al Pato. Siento al Pato. ¿No? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ok. Van a seguir ganando. No hay duda. Acá. Yo dupliqué mi banca cuando Emelie le ganó a este equipo que acá, ¿cómo se llama? Al Ponchito. Y le quitó de la tabla a Ponchito y ahí te dejé mi banca. ¡Bien! ¡Bien! Veo que Full Gente ha pronosticado con, o sea, obviamente con Eco, a ver, con tu pasión. ¡Vale, Oro! ¡Otra vez con tu pasión! ¡Ya les vamos a hacer bailar! ¡Vale, Oro! ¡Ya les vamos a hacer bailar Eco, a ver! Sí, sí, sí. ¿Acá? Juan Carlos y... Bueno, fue mi primera vez apostando y... ¡Aww! La primera vez siempre se recuerda, ¿o qué? ¡Tal! Es lo más importante, la primera vez. ¿Y perdiste o ganaste? Decidí con Geretil, aposté a Emelie y gané. ¡Calió! ¡Estoy confiando! ¡Han venido de Guayaquil en Bustos! ¡Nadie! ¡Nadie! Por favor, no crean que yo les pagué para que digan eso, porque no... Por favor, háganse un poquito para atrás. Este muchacho es el que tiene que estar primero, el que ha ganado, pensándola bien. Está bien, un aplauso nuevamente para los ganadores. ¡Chicos! Sigan apostando, ¿ah? Sigan apostando, sigan pronosticando, por favor. Sí, a ver, el ganador, el ganador, la verdad, de este mes, quien más atinó a los pronósticos fue Pato, hay que aceptarlo. ¡Aplausos a Pato! El segundo lugar, yo quiero que lo diga Juan. ¡Tú! ¡Ah, sí, por supuesto, por supuesto! ¿Y el tercero? ¿Quién fue el tercero? El tercer fue para Juan Carlos Viteri. Muy bien, muy bien, muy bien. Así empezamos, así empezamos. Así empezamos. Mi gente, nos encantaría que ustedes también estén aquí con nosotros, ustedes también pueden ser parte de estar aquí en el estudio, así que escríbanos, a ver quiénes son, comenten, a quién hicieron caso, para que estén aquí. ¿Cómo me molesta a nuestra visita? ¿Qué va a decir? Que me encanta, es que tengo que juntarme con los ganadores, pues. Claro, sí pronóstico conmigo, así que voy a conectar. ¿Quién tiene la pelota? Tú, por si eres el ganador. Ah, bueno, entonces ya saben a quién tienen que hacer caso. Me encanta, por favor, no se olviden del link, escriban, link, escríbanos. Y no te olvides, tucancha.es, cuánto vamos, hazte socio gold rápidamente, hazte socio gold rápidamente, no pierdas. Selfie, vamos a hacer un selfie con todos. Sí, hagamos un selfie. El celular está por ahí, por favor, el celular oficial, ¿de cuánto vamos? A ver, uno de los ganadores, el ganador, toma el selfie, vamos. El ganador más grande, vamos. Yo ando a la espalda a la cámara, qué vergüenza, a ver. Ahí estamos. Muy bien. Listo, nos despedimos, señores y señores. Nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima semana, gracias. Aquí están los aplausos. Bien, bien, linda. Aplausos para los ganadores. Acá, acá, respido. Gracias por estar con nosotros en cuanto vamos. Un beso enorme. Adiós. Chau, 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 chau. Chau.